En momentos de auge del turismo, el castillo de Nuestra Señora de Los Ángeles de Jaua constituyó un sitio de obligada referencia por los valores culturales que atesora y la labor institucional que allí se realiza para preservar las tradiciones. Nosotros logramos mejorar la calidad de vida de la comunidad con el parque, con la wifi, el centro de gestión que también arropa a otros proyectos, como por ejemplo el Probiomar, que tiene 10 familias de pescadores, tiene las embarcaciones, sus mujeres, además de eso también ahí se gestiona Carifor y Cofor, que ahora pasó a Reforte y que son las extensiones internacionales de la fortaleza como tal. Pero no todo ha ido como se pensó en el castillo, un interesante proyecto quedó trunco, detenido en el tiempo, como si tiempo tuviéramos en demasía a favor de la prosperidad colectiva. Los pescadores en estos momentos están usando un tipo de artes de pesca que realmente daña el medio ambiente porque no tienen más artes nativas, pero sí hemos tenido problemas con la pesca sin muerte porque no se ha logrado implementar, porque realmente no se ha autorizado propiamente por las autoridades de la Capitanía del Puerto. Y entonces eso ha dado al traste con este proyecto porque era una de las acciones fundamentales y una de las acciones fundamentales también para preservar la biodiversidad de peces en la bahía. Perdimos la oportunidad de poder ampliar o replicar ese proyecto porque teníamos dos años para hacer estudios y a partir de ahí podíamos recibir más financiamiento, pero teníamos que tener un resultado de cómo esos pescadores que son los que realmente usan más artes masivas habían dejado de usar estas artes porque tenían un ingreso que dependía del mar también, pero con un impacto mínimo si se quiere. Si hablamos de proyectos de desarrollo local como premisa para el avance comunitario, ¿a qué esperar? Otro tanto ocurre con los deseos en el castillo de Jagua de preservar sus tradiciones. Tratando también de recuperar el muelle de aquí, o el muelle real, como se le decía, aquí del castillo de Jagua, porque realmente ese muelle, a pesar de que hay poco turismo, que todos lo sabemos en Cuba, pero bueno, en la lancha de la marina también, en la embarcación de la marina, tiene limitado el atraque, no puede atracar ahí y hace cinco meses que estamos en función de arreglar ese muelle porque lo necesita el proyecto. Sin ese proyecto nosotros no podemos realmente incidir en la comunidad, porque ¿qué le vamos a hacer a la comunidad si no tenemos economía? Nada, no podemos hacer nada. Y el otro muy emblemático es el muelle de la fortaleza como tal, que siempre lo tuvo, que fue el muelle donde se atracaron las embarcaciones de la fortaleza y que queremos también estar dentro de este proyecto del frente de mar de la fortaleza, donde está el ranchón. Y entonces este muelle es el que va a ser principalmente la sede de todas estas actividades que queremos hacer en el mar, recuperar las regatas aquí en el castillo, aunque sea aquí frente a la comunidad, recuperar el remo en las embarcaciones tradicionales, el nado también entre los adultos porque no queremos arriesgar con los niños. Y es un lugar muy acogedor, muy bonito, pero que necesita también eso, la participación de la comunidad, la integración de todos, el cuidado de todos. Hablamos de un sitio de cienfuegos reconocido en el mundo, entonces solo apuntar, esperamos oídos receptivos, el tiempo pasa y en ocasiones irrecuperable cuando no se aprovecha el momento oportuno. Boris García Cuartero, Notizur. Gracias. Gracias.